Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Lloro por quererte, por amarte, por amarte.